¡Música! Dana Gloria Trevi falló a favor en demanda contra TV Azteca Gloria Trevi podría continuar con el juicio contra Televisión Azteca a la que acusa de difamarla. La justicia estadounidense ha dado un punto a favor a la cantante Gloria Trevi en la demanda por difamación que interpuso contra Televisión Azteca. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de Texas desestimó una solicitud a la televisora en la que argumenta que el proceso está fuera de tiempo y por tanto no se podrá llevar a cabo un juicio. Sin embargo, luego de la resolución de las autoridades de Janás, la cantante Reggio Montana podría continuar con su demanda. La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante, titular del programa de primera mano. Hay que recordar que el proceso fue iniciado por la Trevi hace nueve años, luego de que considerara que la información difundida por la televisora mexicana la difamaba y desprestigiaba. Al respecto de la suma que la cantautora pide por indemnización, trascendió que alcanzaría los 180 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!